¿Qué tal amigos? Bienvenidos al informativo de Así Prensa de hoy jueves. Esta mañana, en su humilía durante la misa celebrada en la capilla de la Casa Santa Marta, el Papa Francisco exhortó a los fieles a ingresar a la Iglesia por amor y no para aprovecharse de ella haciendo negocios, ya que la Iglesia no es una casa de alquiler, sino es una casa para vivir. Por otro lado, Vaticano lanza una aplicación móvil llamada Familia. Esta aplicación es para vivir la fe desde los hogares y al menos 12 países rechazan agenda de lobby gay en la Asamblea General de la OEA. Por otro lado, en España se realiza la procesión de la Divina Infantita con una imagen de la Virgen María Niña traída desde México. Y la mediación de arzobispo de San José de Costa Rica fue fundamental para poner fin a la huelga de maestros que se lleva a cabo en este país desde el pasado 5 de mayo. También en la Arqueiócesis de Venezuela se ha visto obligada a cambiar los horarios de misa para evitar que los fieles sean víctimas de la delincuencia. Y en Estados Unidos los invitamos a conocer la enternecedora historia de un anciano como el Seimer que se perdió, pero fue encontrado buscando flores para su esposa porque afirma que el corazón recuerda. Para terminar, los dejamos con el tuit del Papa de hoy. Como el buen samaritano, no nos avergoncemos de tocar las heridas de los que sufren. Más aún, tratemos de curarlas con obras concretas de amor. Para profundizar sobre estas y otras notas, ingrese a www.asiprensa.com. Muchas gracias. 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 Gracias.